¡Suscríbete al canal! ¡Esos fueron los marcianos! ¡Los marcianos llegaron! ¡Interferencia por ahí! ¿Alguien me está diciendo que hay interferencia? ¡Ah, mira! ¡Mira Andrés Kai! ¡Ay, no, la alcancé! ¡A ver, estaba violando! ¡A ver, tú mejor también el mío! ¡No, no, no! Dice Andrés Kai Andrea No preocupación para mí, perfecto Me acabo de despertar Estos son para mi Felipito Mi amor, también tú tienes tu mal COVID Aunque done los mil Pero ahí te van, amor ¡Ah, muchas! Ya poquito, ¿no? No, pues no es poquito, mi George Muchísimas gracias Comparado con mi mal COVID Andrea, Sky y ya ¡Ay, cómo! Estos son para ti, muchas gracias ¡Ay, no, no, no! ¿Ven lo que hace el dinero? Mira Eso es lo que los marcianos vienen a cambiar Andrea, Sky De aquí en adelante el pato está olvidado Ya no existe ¡Ah! Y ahorita te escribe y te va a hacer así con eso No, que me diga Ten las llaves del Ferrari ¡Ay, mi cara soñada! Ya, ten las llaves de tu nave Oye, ¿no será marciano el pato? Te está bloqueando Se corta Besos No sé César Gaitán Lenguas Viperinas ¡Ah! No Azarea Saavedra Muchísimas gracias Y los marcianos tienen antena Preguntan Pues yo creo que también habrá Y yo que sí ¡Ah! Pero espera Te estabas contando del señor este que ya que Ah, sí Y él Pues no sabemos si tienen antena Lo que se han de tener es Cúgero Porque resulta Que a este señor le dijeron Échate a la marcianita Y se la echó ¡Ah, sí! Y que la embarazó Que le dejó ahí La semilla Lo que yo me como Y eso todavía no lo aprende ya Entonces Oye, y que te lleven a ti Te digan embarázala ¿Qué haces? Ay, no les digo Mejor embarázame tú Y que entonces dicen Que ya crecieron chamacos De este señor Ah, sí Pero no es como el Pero se hubiera llevado a William Levy O a Carlos Pedro Bueno, no, no, no Es que aquí tenemos un prototipo de belleza A lo mejor allá arriba Pero imagínate Yo sería un éxito tú Ah, sí, tú sí Pues imagínate Por Gordon Ya no hay que darle de comer Ya viene comida Dice el Auber Filip Podrás hacerte tu cucurucho Pero te leen ¿Por la qué? Por la otra antena que traes Integrada, Filip Ya me uní a tu canal Y la verdad me encantó Felicidades Laubel Muchísimas gracias Y gracias a toda la gente Que se ha suscrito también A mi canal de Filip Muchísimas gracias Y este No, es que Echan tus frijoles También También, no, no No, no No hay de todo Y al contrario Mira, mientras nos vean Pues qué padre Malo cuando no los vean Cuando no te vean Pues qué padre Queda Queaber T мо Gracias por ver el video.